Hola a todos, me habéis consultado ya en alguna ocasión cómo reducir la temperatura de un soldador. Pues sencillamente para reducir la temperatura lo que tenemos que hacer es reducir el voltaje que aplicamos a dicho soldador. Existen dos métodos, uno es el método con regulador tipo TRIAC, el típico regulador que podemos encontrarnos comercial, de tipo perilla o de tipo botón giratorio, que lo que hace es ajustar la cantidad de onda senoidal que aplicamos a la salida que aplicamos al soldador. En lugar de aplicar una onda completa, aplica porciones de la onda senoidal. Es decir, si nosotros regulamos, pues no aplicaremos todo el voltaje, aplicaremos menos voltaje. Ya digo, este tipo de reguladores es bastante útil para regular la temperatura de los soldadores. Hay un método casero, si no os queréis gastar tanto dinero, bueno, también podéis hacer un circuito con TRIAC, eso ya depende de los conocimientos de cada uno. Pues bien, si lo único que queremos hacer es reducir a la mitad la temperatura, la potencia del soldador, pues sencillamente podemos utilizar un diodo. He hecho ya temas similares con lámparas para reducir la intensidad de la lámpara a la mitad, colocando un diodo tipo VI-127, VI-255, si la potencia no es mucha con el 1N, 4.004, 4.005, 4.006, 4.007, os puede servir. Lo dicho, cualquier diodo rectificador nos puede ser útil para estar cometido, de reducir la potencia. Si vemos que se nos quema el diodo, pues sencillamente hay que colocar uno de mayor aguante, de mayor intensidad. Pues bien, el tema del diodo es útil cuando los soldadores son de bajo coste. Económicos, los típicos de 60, 40 vatios, que valen 5 o 6 euros, en dólares 4 o 5 o 6 dólares, hay de diferentes fabricantes y demás, y más o menos los supermercados generalmente tienen su marca, que siempre es un soldador económico que nos sirve para diferentes utilidades. Pues bien, con estos soldadores colocando el diodo podemos reducir su temperatura, podemos reducir a la mitad el voltaje aplicado. Este tema del diodo no es útil, no sirve para los soldadores tipo JBC, los soldadores ya un poco más caros. Como ya estuve dedicando un vídeo hace ya unos cuantos años, los soldadores JBC en la punta ya llevan incluido un diodo. Por lo tanto, si nosotros, según la posición que coloquemos, el diodo está en serie con el que ya tiene el soldador, calentará al 100%, porque le seguirá pasando la onda, la misma media onda que ya le está pasando normalmente, pero si colocamos el diodo al revés, el soldador no calentará, no funcionará, no es que esté averiado, es que sencillamente este tipo de soldadores en la punta, dentro de la resistencia, ya llevan un diodo. Por lo tanto, el tema del diodo, para los JBC no nos sirve. Vamos a ver los soldadores low cost, los baratos. Pues bien, enchufaremos el mismo y veremos, voy a poner el soporte para que no se nos queme la mesa, aquí lo tengo enganchado, lo dejo por aquí, y sencillamente vamos a medir en la toma de enchufe. Veremos que con el diodo, el voltaje aplicado al soldador se reduce a la mitad. Ya lo tengo a punto, no hay nada que se pueda quemar, el soldador está protegido, y sencillamente vamos a poner el polímetro en la escala de voltios, 250 voltios a fondo de escala en alterna, y si comprobamos el voltaje aplicado, vemos que lo estoy alimentando a 230 voltios, que es el voltaje para España, 240, aquí la tensión siempre la tengo un poco más elevada, pero si medimos después del diodo, veremos que la tensión es prácticamente casi la mitad, está en 138 voltios, por lo tanto, si queremos reducir a la mitad más o menos la temperatura del soldador, es tan sencillo como colocar un diodo en serie con el cable. Ya podéis haceros algún tipo de adaptador y demás, donde esté incluido el diodo, antiguamente JBC lo que hacía era que vendía unos adaptadores, cuando en España todavía funcionaba, estaba muy extendida la tensión de 125 voltios, pues bien, JBC te vendía un adaptador que colocabas en la punta del soldador y te reducía a la mitad la onda que estaba llegando al soldador. Te dejaba más o menos la tensión en esto que veis, unos 138 voltios aproximadamente, y el soldador de 125 podía funcionar con esta tensión, calentaba un poco más de lo normal, porque tenía un poco más de tensión de los 125 voltios para los que estaba fabricado, pero, lo dicho, podía funcionar perfectamente. Por lo tanto, para soldadores tipo low cost, tipo estos, os sirve perfectamente el método sencillo de intercalar un diodo, se me ha movido toda la mesa, un diodo en el cable de alimentación. Pues nada, espero que os sirva de utilidad, un saludo para todos.